Durante años hemos combatido con éxito enfermedades altamente infecciosas y estamos seguros de que podemos tratar de forma segura a los pacientes que presentan síntomas del COVID-19, limitando el riesgo para los demás pacientes, miembros y nuestro equipo de atención médica. Como ocurre con todas las enfermedades infecciosas nuevas, monitorearemos acerca del virus y seguimos las recomendaciones de los CDC. A medida que vayamos entendiendo mejor este virus, es posible que cambien las recomendaciones.